y ahí va para uno que otro traumado que me anda esperando en todo lo que yo hago yo en el pinche mundo lo hago al muerto de hambre pero ahí anda metido nomás mirando pinche traumado pero pues cada quien verdad pero pues como les digo yo no voy a andar en esto de que tú esto que yo el otro no mi página se es es físicamente o sea es literally para dar opiniones literalmente mi página es basada para dar mi opinión mi humilde opinión como todo el resto del mundo es para hacer es basada en opiniones así es que por lo tanto si no te gusta mi opinión pues to bear for you i'm not here to satisfy you and i'm not here to change your mind either si te gusta te gustó y gracias por your support si no pues ya sabes a dónde también keep scrolling y pues nada o sea no pasa nada y pues como te digo o sea si tienes tantos para venir a comentar o hacer tu show you know porque pues tú andas haciendo vídeos de mí pero haces tag a todos los rivera like no mames way si tienes algo que decirme dímelo a mí wey pero no tienes que estar haciendo hashtag a don pedro rivera hashtag doña rosa rivera hashtag rosie rivera hashtag el wey que no hago mention aquí o sea el hombre escándalo pero o sea porque o sea tanta necesidad de de atención quieres o quieres que te aplauden o qué onda wey si tienes algo o sea el vídeo es para mí no se supone que me estás tirando a mí para que los haces tag a ellos o sea todo es common sense verdad pero pues así la gente de traumada pero como te digo wey si de verdad quieres hacer algo verdad porque pues esto de andar que tú y esto y que hay las fotitos de rana en la cara y que probable y los ojos de rana whatever wey no mames cuántos años tienes o sea no voy a estar me prestando yo para eso como te dije mi canal mi mi página es para dar opiniones sobre personas verdad este celebrities y es todo o sea te guste o no y si no pues como te dije que me puedes ir mucho a a fray de espárragos en otro lado porque pues ni modo así es que pues ya me das lo que era wey pero como te digo este vivo aquí en bikerso por si quieres venir verdad y puedes hablar fuera de cámaras y todo esto a bienvenidos cuando guste este y si no pues esté mejor este bloquea me veo te voy a bloquear a la chingada wey porque pues aburres esto de estar de videitos esto es muy como curso y muy como de niñas wey y yo no ando con esas mamadas ahora bendiciones a todos